Allá con la oficialía La gente me pregunta ¿Qué fue lo que pasó? Que no te ven conmigo Mi estrella te miró Ya casi madrugada Ya rumba recogió No te has quedado por la La gente conmigo Pero quien te quede claro Si eres rumba Oye Martínez La gente esboque La mamá Este es hierro que marca la vaca Ya va Boca Martínez y Martínez Bonito ¿Qué pasa? La gente te pregunta ¿Qué fue lo que pasó? Que no te ven conmigo Que enseña esto Ya casi es madrugada Ya rumba recogió Y tú te pones pena Que el próximo Quiero que te quede claro Si vienes arrepentida Si te ganes el baloto En mi vida no te quiero ver Es un gol Quiero que te quede claro Si vienes arrepentida Tu rey en mi vida no te vienes arrepentida Tu rey en mi vida no te vienes arrepentida Oye Cartagena está bailando Está gozando con Olímpica Toda Cartagena En todos los barrios Gracias, gracias Seguimos arriba Aquí está Olímpica Dice Dice Oye Foncito Jórale 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 De triste Duro Contra el suelo Estás caída Antes de Día Que en tu vida Yo era el rey Oye José Carlos Pinto El pinto Rompete Jórale Jórale Pelajito Con buena gente Ese Olímpica El mejor sonido De las FM Pa' que respete Gira La recorrida Que ha venido A principal Mapanillo Mapanillo Al saborear De esta amargura Pero tus ojos No se cansan de llorar Cali Julio Cotero Mañevega Urbaco Paso Urbaco Los árbaco El palco Luz Yurubaco 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 Vaya Yurubaco Esto es una locura Esperador Este WhatsApp Es una locura Y después dicen Que sabes Que no sé qué Que el apoyito Que se metieron Que aquí está La juez El caballero Está aquí Dale Don Tuganilla Vamos Viste poco Guafeja ¿Qué? A la gasolinera ya no le montan, ya no la montan en sus camionetas. A la gasolinera ya no le montan en sus camionetas. Te diste un poco contra el suelo y te diste un poco. A la gasolinera ya no le montan en sus camionetas. A la gasolinera ya no le montan en sus camionetas. A la gasolinera ya no le montan en sus camionetas. A la gasolinera ya no le montan en sus camionetas. Te diste duro contra el suelo esta caída. Antes del dia en que tu vida yo era el rey.